Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva capacitación de Doppler Academy. Mi nombre es Nicole Lipkocker, soy Community Manager de Doppler, la herramienta gratuita de email marketing y automation, y les doy la bienvenida al webinar Mejora la entrabilidad de tus campañas y evita llegar a spam. Antes que nada los invito a visitar nuestra web DopplerAcademy.com, donde van a poder encontrar las próximas capacitaciones gratuitas, registrarse en los webinars, tutoriales o seminarios, y obtener su certificado de asistencia. La capacitación de hoy está a cargo de Lisbeth Ortega. Lisbeth se graduó como licenciada en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado en áreas comerciales de diferentes compañías. Actualmente integra el sector de ventas de Doppler en México. En el webinar de hoy van a aprender, descubrir cómo funcionan los filtros anti-spam, activar los protocolos de KIM y SPF para mejorar la entregabilidad de tus campañas, conocer aspectos de diseño, contenido y código que pueden afectar la entrega, y a implementar una estrategia de marketing del permiso. También los invito a hacer preguntas con el hashtag DopplerAcademy, que vamos a ir respondiendo cuando finalice la capacitación. También nos pueden ir dejando sus dudas a través del chat de GoToWebinar. Bueno, no los molesto más y le voy a dar paso a Lisbeth para que comience la capacitación del día de hoy. Hola, Lisbeth. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Buenos días. Muchas gracias por suscribirse a este webinar. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Lisbeth Ortega, como me presentabas hace un momento. Voy a estar a cargo de esta capacitación. Y, bueno, vamos a arrancar. Al final les voy a dejar mi correo electrónico o de un inicio. Mi correo es lortega.fromdoppler.com. Cualquier duda o comentario que tengan al final también me la puedan hacer llegar por ese medio. Pues bien, nuestra capacitación del día de hoy es mejorar la entregabilidad de tus campañas y evitar llegar a spam. Vamos a iniciar. ¿Qué es el spam? Se llama spam a un correo basura a los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente desconocido y que son sumamente molestos. Tenemos un dato duro que está entre el 60 y el 80% de los e-mails que se envían por día no son solicitados. En resumen de esto, es el envío masivo de correos electrónicos publicitarios a usuarios que no han dado su autorización para recibirlos. Dentro de lo que es el email marketing contra el spam, nosotros nos basamos con un marketing de permiso. Siempre tenemos que tener la autorización de aquellos suscriptores a los cuales les vamos a mandar campañas. Los spammers compran bases de datos y envían emails sin consentimiento del suscriptor. Para esto, más adelante vamos a hablar de las listas, cómo debemos de tener esos permisos, cómo lo podemos hacer dentro de la herramienta. Las campañas de email se envían de manera personalizada. Para ello, debemos de segmentar lo que son nuestras bases de datos y el spam consiste a realizar envíos masivos sin ningún tipo de segmentación previa. Dentro del contenido que se envía a través de campañas de email, es acorde a los intereses de los suscriptores y valía muy valioso para ellos. Los spammers envían promociones, publicidades y ofertas que los usuarios no han solicitado y que aparte no les interesa. Dentro de la capacitación que vamos a tener, vamos a hablar de criterios técnicos, criterios de contenido y criterios de diseño. Ahora sí, vamos a iniciar con la capacitación directamente desde la plataforma para que ustedes puedan saber cómo se debe de utilizar la herramienta y en qué pasos nosotros debemos de hacer o tener más cuidado para no caer en bandeja de correos no deseados. Número uno, vamos a empezar con la configuración de nuestra campaña. Para esto, nosotros debemos de tener lo que es una lista y hace un momento lo mencionábamos en la presentación. Dentro de lo que es los filtros anti-spam, debemos de tener muchos criterios. No solo el de contenido de la campaña o de las palabras al inicio, sino que debemos de tener ciertos lineamientos dentro de las campañas y las configuraciones. Vamos a iniciar primero que nada con nuestra lista. ¿Cómo vamos a subir nuestra lista? Bueno, aquí yo tengo una lista previa con algunos de mis compañeros. Siempre es importante que en la primer fila pongamos lo que es la palabra email o correo, como ustedes gusten. Si yo tengo el nombre de las personas, ponen el nombre, el apellido. Y bueno, una vez que ya lo tenemos así, hay que guardarlo directamente, guardar como, ya sea en documentos o donde ustedes quieran. Y lo vamos a guardar en un formato CSV delimitado por comas. Eso es muy importante para que podamos importar la lista. Bueno, en este caso yo ya tengo la lista previa subida a Doppler. Y vamos a empezar con lo que son las campañas. Me voy a aloyar. Listo. El paso número uno para Doppler es subir las listas, crear listas. Para esto, dentro de lo que son los filtros anti-spam, es importante tener los consentimientos de las personas antes de poder empezar a generar una campaña. Definir una estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cada cuánto vamos a estar mandando nuestras campañas? Ya que sin esto, no podemos estar invadiendo a los suscriptores que tenemos, mandarles cada semana una campaña. Porque obviamente vamos a tener de suscripciones. Lamentablemente las personas se van a aburrir y se van a ir de nuestras listas. Entonces, para eso, vamos a ir paso por paso. Y les voy a ir mencionando. El paso número uno es las listas, crear una lista. En este caso, bueno, yo ya la tengo. Aquí la subí. Importé lo que son cinco suscriptores, que son mis compañeros. Y, bueno, vamos a dar inicio a las campañas. Dentro de crear una campaña, aquí voy a ocupar una campaña clásica. Mi nombre de campaña, bueno, va a ser un tutorial con el cual yo voy a identificar. Y mi asunto. En este caso, vamos a ocupar una campaña que tuvimos éxito directamente de Doppler. Y, bueno, a mí me gustaría mucho que ustedes la puedan ver, cómo nosotros manejamos las campañas de email y marketing para que vean todo el contenido, cómo se debe de manejar, cómo se debe de estructurar la campaña. En este caso, vamos a poner beneficios para que no extrañes al verano. Aquí voy a hacer un paréntesis. Dentro de los puntos fundamentales de las políticas anti-spam, nosotros debemos de prevenir el uso correcto y tenencioso de las palabras. No debemos de hacer alusión a palabras como abusivo, gratis. Dentro de esas palabras o con mayúsculas, utilizar un asunto con palabras mayúsculas y poner muchos signos de admiración. Eso está mal visto y directamente nosotros ahí estaríamos generando un spam. Entonces, por ende, tenemos que manejar siempre palabras en minúscula que sean contenidos, que vayan directamente, que sea muy, muy similar el contenido que vamos a mandar a nuestros suscriptores con lo que vamos a mandar de fotografías y contenido dentro del cuerpo del correo. Hay algunas palabras que me gustaría mencionarles, por ejemplo, las palabras 100% satisfecho, gratis, gane dinero, aumente las ventas, sin trucos, urgente, hágalo ahora. Ese tipo de palabras directamente nos van a mandar a bandeja de correos no deseados y obviamente marcados como spam. Entonces, por eso, antes de manejar una estrategia, lo principal es definir qué campaña, qué asunto vamos a manejar. Posteriormente, vamos a poner, si nosotros queremos poner, podemos iniciar con un preencabezado que sea similar a lo que nosotros estamos mandando. Si no lo tenemos, bueno, no es necesario. Es una recomendación ponerlo si quieren. Si no, no lo vamos a hacer. En este caso, yo estoy poniendo un email de remitente. Aquí nosotros tenemos uno de los filtros anti-spam que vamos a ayudar a que tengamos mejores tasas de apertura. Y a eso le llamamos lo que es el from email. El from email realmente nos va a ayudar muchísimo para que las personas que están leyendo nuestras campañas lleguen a correos de bandeja de entrada y evitar que las campañas terminen en una carpeta de spam. Vamos a proteger la reputación de su remitente y garantizar que otros no puedan usar su dominio sin su permiso. Para eso, hemos desarrollado esta funcionalidad. Y en resumen, la validación de su dominio from email es esencial para fortalecer la seguridad de sus campañas y también para prevenir el phishing o robo de una identidad. Para esto, vamos a hacer esta configuración. En este caso, por ejemplo, yo estoy colocando mi remitente de lortega.makingsense.com y para eso, yo voy a mandar a mi correo. Eso es muy sencillo. Voy a mandar la verificación de que realmente es mi empresa y que yo estoy usando y haciendo uso del correo de mi from email correctamente. Lo voy a mandar para que ustedes vean la configuración, que es muy fácil. Aquí muchos clientes se atoran, pero bueno, llega inmediatamente lo que es el código. Aquí vamos a darle a actualizar para que me llegue mi código. Si no tenemos bien lo que es el dominio, obviamente nunca nos va a llegar una verificación. Entonces, por eso es importante nosotros hacer este registro. A ver, ahora sí. Listo, aquí lo tenemos. Este es mi código. Son una codificación de letras y número que vamos a copiar. Y tal cual les llegue, ustedes lo van a copiar aquí, en esta parte. Y vamos a verificar este código. Listo. Esta es la manera y es muy sencillo, no nos tardamos realmente tanto. Nada más hay que poner bien nuestro correo electrónico, que no se les vaya a pasar. Y vamos a ir a la importación. Aquí Doppler tiene tres maneras de poder importar o que ustedes definan sus campañas. Una es hacer un archivo de HTML con todas las buenas prácticas que debemos hacer, que sean nuestras campañas responsivas, que nuestro contenido de diseño sea un 50 y un 50, tanto de imágenes como de texto. Esto es otro de los filtros anti-spam que debemos de cuidar mucho. Si vamos a poner lo que son videos, hay que asegurarnos de poner lo que es únicamente la pantalla principal para que posteriormente la persona que abra ese hipervínculo lo abra directamente desde el sitio donde está alojado lo que es la campaña. Dentro también de lo que son los contenidos o el diseño, es importante el tener, si vamos a tener imágenes donde no ocupemos una plantilla de Doppler y queramos subir únicamente una imagen completa, bueno, eso directamente nos estaría mandando spam. Recuerden que no podemos hacer o manejar una plantilla con toda una imagen completa porque directamente vamos a ir a correo no deseado. Lo más importante es utilizar una de las plantillas. Si no tenemos un diseñador de código de HTML, es utilizar el editor de plantilla que ya está realizado con buenas prácticas, que son responsivas y que además el editor es muy sencillo de utilizar. Para esto, nosotros también vamos a mencionar que el usar lo que es el ALT text utiliza etiquetas para que tu email pueda ser comprendido. Por ejemplo, en el caso de que nosotros colocamos lo que es una imagen, al cliente le va a llegar a su correo electrónico y hay veces que no descarga inmediatamente las imágenes. Para eso se utiliza el ALT text, utilizar como pequeñas palabras en base a alusión a la imagen que estamos colocando. Porque, ¿qué pasa si recibimos una campaña y las campañas tardan demasiado en cargar? Obviamente, nosotros como usuarios vamos a decir, gracias, después lo veo, en este momento no tengo tiempo para estar perdiendo tiempo en descargar. ¿Qué es la información que debe de tener? Por ello, tan es muy importante que nuestro contenido sea imágenes y texto. Aquí les voy a mostrar y voy a subir una campaña que nosotros mandamos a nuestros suscriptores. Voy a buscar mi archivo. Voy a buscar mi archivo. Aquí está cargando. Y aquí lo tengo. Si se dan cuenta, las plantillas de Doppler son muy sencillas. Son textos. Muchas veces en email y marketing nosotros tenemos que sacrificar lo que es el diseño por el contenido. Eso es una de las cosas más importantes para no caer en bandeja de correos no deseados. Sí tenemos aquí unas cuantas imágenes. Tenemos nuestro logotipo de la empresa. Aquí vamos a personalizar nuestro correo electrónico. Si ustedes desean y tienen en sus bases de datos los nombres de las personas, personalicen sus correos. Esto es muy bueno. Realmente las personas lo abren cuando tiene más un nombre. Y para hacerlo, es importante colocar lo que son tres corchetes con la palabra tal cual la tienen ustedes en su base de datos. Y bueno, si se dan cuenta, es un código de promoción que nosotros mandamos a nuestros clientes para este verano. Es una campaña enviada por mí. Al final tiene mi nombre. Y en la parte de abajo viene nuestro nombre de la empresa. Dentro de los cuatro puntos fundamentales de la política anti-spam es incluir la dirección física en el pie de la página de la campaña del correo electrónico. Para eso, es importante colocar nuestras direcciones para que no seamos de esas empresas que mandan correo y no sabemos ni quién lo mandó ni dónde están, si son serios. Eso les llamamos ser poco ético. Dentro de los correos siempre es importante colocar una dirección o su página web para que la gente sepa quién es la persona que está mandando realmente este correo. Y de dónde nos está llegando. También dentro de las políticas anti-spam tenemos uno de los más importantes que es la cancelación de suscripción. Porque todos tenemos el derecho de darnos de baja de alguna lista si no estamos contentos que nos estén mandando muchos correos electrónicos. Y esta ley de protección de datos inició desde el 2003. Y, bueno, es muy importante mantenerla y tenerla siempre en mente. Todas las plantillas de Doppler tienen por default ese botón. Si la gente se desea de suscribir, en ese momento la persona lo puede hacer sin ningún problema. Y para eso, ahorita vamos a ir al panel de control. Yo les voy a decir, les voy a indicar en dónde está este botón. Obviamente aquí estoy subiendo mi base de Doppler. Estoy subiendo mi plantilla. Y ahorita les va a aparecer mi política de desuscripción. Perfecto. Entonces, ya que tengo todo esto, les voy a dar siguiente. Tengo mi plantilla ya realizada. Y voy a seleccionar la lista. La lista de mis destinatarios. Y doy siguiente. Y tenemos dos opciones. El envío inmediato o una entrega programada. En este caso voy a hacer un envío inmediato. Yo me puedo mandar a mi correo electrónico un aviso únicamente de que ya mandé mi campaña exitosamente. Esto lo pueden ocupar, por ejemplo, cuando ustedes salen de vacaciones. Pero se dieron a la tarea de dejar programada todas sus campañas. Entonces, en ese momento dices, bueno, me voy a ir de vacaciones, pero aún así quiero que me llegue un aviso de que mi campaña fue mandada exitosamente. Y no arriesgarme a que no haya salido. Entonces, para eso es este tipo de configuración. Agregar un correo. Si necesitamos recibir una notificación. Y algo de lo más importante. Nosotros también deseamos muchas veces, si mandamos una campaña y no tuvimos el éxito o no tuvimos demasiadas aperturas. Doppler ya nos da la opción de dejar un segundo reenvío programado. Pero cambiando el asunto, una fecha, obviamente para este tipo de cosas, nosotros tenemos que tener en mente que si mandamos el día de hoy una campaña, mínimo tenemos que dejar pasar 24 horas para volver a mandar un segundo reenvío y no ser tan abusivos en esa parte. Y, obviamente, bueno, nos da las opciones, suscriptores que no hayan generado un tipo de rebote tipo SOAP o que los suscriptores que no abrieran la campaña se les vuelva a hacer un segundo reenvío. A lo mejor con un asunto diferente. En este caso, bueno, yo no lo voy a hacer. Yo le voy a dar siguiente. Y listo. Aquí ya tengo un resumen de toda la campaña que acabo de hacer. La información básica que inicié. Un contenido de campaña. Manejando, obviamente, los puntos fundamentales de la política anti-spam que no debemos de incluir en nuestras campañas. Con un asunto donde no voy a poner letras mayúsculas, no voy a poner palabras que no. A lo mejor cosas que no voy a cumplir en lo que estoy mandando en mi correo electrónico. Eso se llama engañar a los clientes. Entonces, ya tengo configurado aquí todo. Y yo me puedo mandar una prueba antes de mandar a toda mi campaña. Me puedo mandar cómo va a quedar. Y si todo está bien y mi campaña estuvo fabulosa, en ese momento le voy a dar el ya. En este caso, voy a ir a mi correo. Y si se dan cuenta, mucha gente me pregunta, es que no me aparece el asunto que yo coloqué. Bueno, es una prueba de Doppler. Por lo tanto, llega como prueba. Si llega el asunto que va a llegar. Y llega mi campaña, tal cual está. Acá, por ejemplo, me gustaría mencionarles. Aquí yo tengo versión online. Estos botones se encuentran en la configuración de panel de control. Cuando nosotros manejamos varias imágenes, como hace un momento les mencionaba, es importante siempre colocar este botón. Por si las imágenes no están descargando en el momento, la gente pueda dar versión online. Y en ese momento descargar rápidamente lo que son las imágenes. Aquí tenemos la configuración. Y aquí yo tengo la política de privacidad de mi empresa. Y también tengo los botones. Si la gente desea, debe suscribirse de mis correos electrónicos, que era uno de los puntos fundamentales de la política anti-SPAN. Entonces, aquí lo tengo. Si yo me deseo desuscribir, es importante configurarlo. Y ahorita vamos a ir a esa parte. Y también tengo la dirección. De México, de donde yo me encuentro. Donde yo me encuentro. Para que la gente sepa que realmente es un correo que es verdadero. De una empresa que sí, la gente dio el consentimiento para poderles mandar una campaña. Bueno, aquí me voy a hacer el envío. Y voy a pasar a la configuración. De lo que les comentaba. Vamos a ir a panel de control. Esto se encuentra donde están las iniciales de sus nombres. Y aquí tenemos los movimientos de la cuenta. Información de contacto. Que es la dirección que aparece hasta abajo de mi correo electrónico. Es aquí donde se tiene que modificar. Si algo quieren modificarlo, lo pueden hacer directamente aquí. Es importante poner los datos que sean verdaderos. Y una vez que lo tenemos, guardar. El link de remoción de los filtros anti-spam. Y que debe de ser importante. Esto no se puede quitar. Ya lo trae por default la herramienta de Doppler. Solamente ustedes, si necesitan cambiarlo, lo pueden hacer. Pueden cambiar el texto en inglés, en español, como ustedes prefieran. Y aquí la recomendación es, si va para público o que habla puro español, háganlo en español. No lo hagamos en inglés. Es una de las recomendaciones. Y colocar siempre lo que es la página de donde la gente se está desuscribiendo. Porque, ¿qué pasa si yo no lo hago? Esta configuración. Me voy a desuscribir y no me va a llegar ningún aviso. Posiblemente en una de esas digo, ¡ay, caray! Se me olvidó, sí, es verdad, yo estaba suscrita a esa página y sí me interesa recibir sus promociones. Entonces, no lo voy a hacer. Y al momento de que me aparece la página, en ese momento digo, ¡híjole, no lo hago! Entonces, es importante configurar esta parte. Igual, en panel de control tenemos la configuración de uno de los temas más importantes, que era lo que les mencionaba al principio del front mail. En este caso, es esta llavecita, que es como de un coche, pero es el Domain Key. ¿El Domain Key qué es? Se trata de un mecanismo de autenticación del correo electrónico que permite al remitente asumirse como responsable del envío de un email. Muchos clientes, y es una de las consultas que tenemos casi a diario, es, Liz, no están, hice unas pruebas, pero no me llegó el correo a mis compañeros. Yo lo mandé de mi empresa de fromdoppler.com, hice una comunicación interna, pero no les llegó. Claro, no les llegó, porque recuerden, todas las, todos los correos electrónicos están saliendo enmascarados por las IPs de Doppler. Si nosotros no confirmamos, no autenticamos que realmente es nuestro dominio, entonces a la gente, obviamente tu servidor va a decir, bueno, yo no voy a tratar de entregarlo a una bandeja de entrada, porque ese dominio no lo estoy conociendo, y seguramente es alguien que está tratando de hacer fraude a mi nombre. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos esta configuración, y en esta parte está. Hace ratito lo hicimos, yo me registré con mi correo de fromdoppler, de makingsense.com, me llegó la confirmación, y aquí está, aquí está esta configuración. Nosotros podemos agregar hasta 10 dominios, no estamos sujetos nada más a tener uno solo. Muchas empresas tienen, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Doppler, tenemos makingsense, y tenemos fromdoppler. Entonces, tenemos que tener la configuración, tal vez, de los dos dominios. En este caso, yo únicamente configuré el de makingsense, y aquí lo tengo. Está como predeterminado, y está verificando todavía, si es correcto, y está en estado de, en decking, y el estado SPF. ¿Qué es el SPF? Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, es un sistema de protección contra la falsificación de direcciones de envío de correos electrónicos. Es decir, que evita que remitentes emitan nombres de dominio DNS a los servidores de un correo autorizados para el envío de mensajes. Por eso, esta configuración es de las más importantes. De hecho, yo creo que debería de ser una de las principales que todos los clientes que tenemos, y todos los que nos están escuchando, es lo primero que debemos hacer. Configurar esta parte para que nuestros envíos lleguen correctamente. Sin esto no podemos garantizar que la entrega de los correos electrónicos van a ser buenos. Entonces, hay que hacerlo, si ustedes aquí tienen como, tienen como algunas dudas y demás, nosotros tenemos este chat disponible en nuestros horarios de México, y en Argentina, dos horas antes que el horario de México, y para todos los países. Y bueno, tenemos ese chat que podemos estar consultando, cómo puedo configurar, y también, si no, ahorita les vamos a mandar, mi compañera Nicole, les va a mandar ahí en el chat, una liga para que ustedes puedan ver el tutorial, en este caso de la configuración, en caso de que tengan como problemas más técnicos, de cómo hacerlo. Bueno, de todos modos. Ah, perdón. No te preocupes, Nicole. Bueno, ya estamos para la sección de preguntas. ¿Hay algo más que quisieras mencionar? Sí, por supuesto. Dentro de los criterios de contenido, de Doppler, los filtros vallesianos, por ejemplo, detectan lo que son palabras y oraciones y párrafos que reiteran diferentes o distintos e-mails, activando los filtros. Por eso es importante cuidar la redacción en el sentido de qué es lo que vamos a colocar, qué es conveniente evitar, qué vamos a incluir, qué es lo que no vamos a hacer. Y dentro de los contenidos también de diseño, yo aquí les sugiero siempre, lo ideal es tener un 50% de contenido, un 50% de imagen. Y, bueno, el tener, pues, como les comentaba hace un momento, muchas imágenes, lo más seguro es que en ese momento, bueno, callamos en spam. Ahora bien, esta es la configuración de Dominique. Aquí ya saben el panel de control, está todas las configuraciones que ustedes quieran hacer de su cuenta, como el encabezado de Piedemail, lo que les mencionaba hace un momento, para que cuando ustedes configuren la versión online, en ese momento, bueno, pues, acá lo tenemos y lo puedan ustedes configurar directamente de su cuenta. Otra parte muy importante y que es importante mencionarla, de los filtros anti-spam, que debemos evitar, es, por ejemplo, si ustedes tienen ya una página web, o si no la tienen, nosotros tenemos la configuración de lo que son los formularios. ¿Qué son los formularios? Nosotros, el tener un formulario en una página web es asegurar a clientes que están llegando por medio de una búsqueda en algún buscador, para que puedan registrarse y recibir nuestras campañas, o lo que nosotros, lo que nosotros deseamos como empresa es tener suscriptores, que llegue gente y que nos, que se les pueda mandar un correo, que ustedes estén al tanto de qué es lo que tenemos como empresa, qué estamos innovando, qué promociones estamos sacando, todo ese tipo de cosas. Y para eso, bueno, acá lo tenemos, bueno, aquí le voy a poner tutorial. Este es un formulario, pero aquí no vamos a hacer la configuración, solo quiero mencionarles, en esta parte está cómo incluir un formulario, y hay una parte importante. Aquí, por ejemplo, en la personalización del formulario, tenemos un botón en la parte de abajo, que se llama Simple Opin. Este botón, Simple Opin o Doble Opin, es muy importante. ¿Por qué? Les menciono, Doppler, cuando ustedes se registran para hacer una cuenta free, de inicio les pide registrar todos sus datos. Ustedes como suscriptores, bueno, están interesados en el servicio, y por lo tanto, se van a registrar en Doppler, y posteriormente a eso, les va a llegar un correo, al correo con el cual ustedes se registraron, porque la gente realmente está muy interesada, y va a ir a su casillero, va a abrir un link que les mandó Doppler, y van a terminar la configuración de activar lo que es la cuenta de Doppler. A eso, le llamamos un doble Opin. Por lo tanto, el tener nosotros un doble Opin, es garantizar que el cliente que está registrándose en nuestra página web, o en nuestro sitio, o en nuestra fanpage de Facebook, o lo que sea, ustedes van a tener una calidad de base de datos. Y con esto, estamos marcando lo que es el contenido de marketing, en este caso, la política de marketing, de tener realmente suscriptores que quieren, que no estamos comprando una base de datos, que la admisión de esos clientes que vamos a manejar, los vamos a cuidar muy bien, y no vamos a hacer mal uso de los datos personales de los clientes. Nosotros aquí en el formulario podemos incluir campañas, más bien criterios, o campos personalizados que sean obligatorios, tanto nombre, apellido, email, obviamente, bueno, para que reciban las campañas. Y ustedes aquí configuran todo esto. Bueno, dentro de estas campañas, no sé si ustedes tengan algunas preguntas. Ah, eso te iba a decir, si querés que avancemos con la parte de preguntas. Bueno, Santiago Rojas nos pregunta, ¿qué nos recomendás para incluir en esta página de confirmación de desuscripción que vos recién mencionabas? A mí, en primer lugar, lo que se me ocurre, o que al menos nosotros tenemos, es la posibilidad de que ellos nos cuenten, ya sea con checkbox o con la posibilidad de que ellos redacten con un pequeño cuadro de texto, cuál es la razón por la cual se están desuscribiendo. Si es por la cantidad de campañas que les llegaban, si es porque el material no les interesa. Entonces, al poner determinadas opciones, nos da las pautas para saber, bueno, a ver, ¿estamos segmentando correctamente? ¿Les estamos enviando a determinados suscriptores contenido que no les interesa? ¿Estamos spameando en cuanto a la cantidad de envíos? ¿Estamos enviando tres contenidos, tres campañas semanales y esto está saturando a nuestros suscriptores? Entonces, bueno, en principio, como darle una vuelta de rosca, diríamos, en Argentina, a la razón por la cual se están desuscribiendo, ¿no? Yo ahora les voy a poner un post por el chat para que puedan ver cómo sacarle la parte positiva a esta desuscripción que puede llegar a ser o cómo aprovechar el email de despedida para buscar o encontrar una oportunidad. No sé si hay algo más que quieras agregar vos, Lisbeth. Sí, por supuesto. Y, bueno, importante, ¿no? Configurar la página web para que al momento de que ellos lo hagan, les aparezca de qué página están siendo desuscritos, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, otra pregunta que nos hace. ¿Cuántos destinatarios puedo cargar en la versión de prueba? Bueno, en la cuenta gratuita de Doppler, tiene un límite de 500 suscriptores con envíos ilimitados. Es decir, que el límite de la cuenta gratuita no está en la cantidad de envíos, sino en la cantidad de suscriptores que uno puede cargar. Estos 500 suscriptores son únicos, no es que uno pueda estar agregando y removiendo sobre esta cuenta de prueba, pero, bueno, te da la pauta de que uno puede comenzar a realizar sus envíos sin ningún costo y comenzar justamente a probar la herramienta. Bueno, eso ya es más o menos que la respuesta responda a tu pregunta. ¿Qué nos preguntaba Rosa? Bien, después otra pregunta que nos hacen. Nos preguntaban también si es posible sincronizar con las listas, digamos, sus listas con Salesforce y le respondí a Jimena que sí se puede y le envié el enlace también para que pueda justamente realizar la integración. Ahí, a ver, ¿qué otra pregunta nos hacen? Bueno, nos saludan desde España. No, no, Romero. Saludos. Saludos. Bueno, nos preguntan si para configurar mi front email se puede utilizar una cuenta de Gmail o si debe ser una cuenta con dominio corporativo. Aquí, bueno, la cuestión es, no es recomendable, más bien, para configurar una cuenta de Doppler es importante tener un dominio corporativo. Si no, bueno, no pasa nada, si lo pueden hacer, no es una buena práctica, no es recomendable, porque si aún así, teniendo un dominio corporativo y haciendo mal uso de ellos, llegamos a caer en una lista blanca o una lista negra, imagínense, bueno, el hecho de nosotros llegar a una lista negra es porque hicimos mala reputación en nuestros envíos. Recuerden que todos los filtros anti-spam están como al momento checando todo y todas las campañas que nosotros mandamos y generamos de nuestras empresas, nosotros tenemos como un historial dentro de lo que son estos filtros anti-spam, nos están constantemente calificando cómo son los envíos, cómo están llegando, y si no están llegando o estamos haciendo como mal uso de este tipo de técnicas, obviamente vamos a caer en una lista negra. Y aunque tengamos un dominio corporativo, pues, vaya, vamos a tener mala reputación. Por tanto, es importante cuidar como todos estos criterios que mencionamos y dentro de esos criterios, el hecho de que tengamos correos de Hotmail o Gmail y mandemos campañas, bueno, eso nos genera aún más que no tengamos buena entregabilidad de correos electrónicos, que la gente va a decir, bueno, pero ¿quién es un Hotmail? Obviamente no lo voy a abrir porque no es una empresa seria. Entonces, para eso hay diferentes empresas que venden dominios corporativos que son muy buenas. Yo lo que les sugiero es que si van a emprender un negocio y van a tener un negocio, ustedes compren primero su dominio corporativo para asegurar que sea todavía aún mejor la entregabilidad y que sea de manera más profesional y siempre dentro de los filtros o de los criterios de filtros anti-spam está en buscar una buena empresa, como Doppler en este caso, que se dedique a esto, que se dedique a mandar diferentes campañas, bueno, que ustedes puedan hacer envíos, todos los que ustedes quieran, pero de una manera profesional. Nosotros tenemos muy buena reputación de nuestras IPs, nuestros servidores se encuentran en Tier 1, donde están los mejores hostings como de Yahoo, de Gmail, todos esos. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos muy buena reputación y es importante que ustedes lo sepan. En ese sentido, bueno, pues cuidamos como a todos nuestros clientes para que no caigan justamente en spam, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sí, perfecto. Bueno, aprovecho a comentarles que ya dejen en el chat estos dos artículos que estábamos comentando. Bueno, otra pregunta que nos hacían es que nos dicen, me inicié en Doppler hace más de un año, pero no hice la validación de Dekim y SPF y creo que esa es la causa por la cual cayó en spam con muchos de sus clientes. Dice que hace poco logró configurarlo y que de esta forma, bueno, aprovecho en realidad a decir que no es muy complejo la configuración de Dekim. Yo les puse recién un post de nuestro Help Center en el cual está detallado paso a paso cómo hacerlo y si llegan a tener alguna duda en el proceso, hay un chat de ayuda en el sitio donde nuestro personal de atención al cliente y nuestro equipo de atención al cliente realmente están, casi responden con inmediatez y les pueden dar una mano en el caso de que se traben en alguna de los procesos, así que eso, quédense tranquilos. Y bueno, y nos dice que igual aún sigue sin saber si les llegó o no a spam. Eso lo pueden ver con alguna de las métricas que arrojan las campañas, ¿es cierto, Lisbeth? Sí, por supuesto. Dentro de la configuración, me voy a salir aquí, algunos tips que les puse. Voy a ir a mi campaña, les muestro. Dentro de la parte de reportes, ustedes pueden encontrar, una vez que nosotros generamos y mandamos la campaña, podemos saber en qué tipo de rebote cayeron. Si cayeron en rebote, por ejemplo, aquí está, en rebotados. Aquí, bueno, obviamente no tuve ninguno en esta campaña, pero si hubiera tenido en ese momento, puedo saber en específico y puedo bajar de mis reportes, un reporte que yo les sugiero a todos, que es este, es una hojita de Excel como dorada, el reporte completo. Ese, si lo bajamos, van a saber en específico qué personas lo abrieron, qué personas no lo abrieron, qué personas se desuscribieron, eso es muy importante, y qué personas cayeron en tipo de rebote. El rebote HART, aquí les explico, el rebote HART es una dirección de correo que no existe, por lo tanto, bueno, ustedes ya sabrían qué correos son los que no existen, y el rebote tipo SOFT. El rebote tipo SOFT es una dirección de correo que sí existe, pero no permitió la entrada del correo electrónico. Y entonces aquí, bueno, uno de los, los criterios de los que hace un momento mencionamos, pues es justamente el manejar todos esos tipos de filtros, ir cuidando muy cuidadosamente las campañas que generamos, para que no tengamos tanto tipo de rebote tipo SOFT. Bien, perfecto. Excelente tu respuesta, nos agradecen por acá, Santiago nos decía que ha evacuado su duda. Bien, otra pregunta, nos dicen si podríamos volver a hacer una demostración rápida sobre los campos personalizados, no sé si nos demoraremos mucho, Lisbeth. Recuerden que esta capacitación va a estar subida a nuestro sitio a partir de mañana, así que pueden revivir todas las partes del tutorial sin problema, va a estar subida a DopplerAcademy.com, donde que es el sitio que yo recién les mostraba al comenzar la capacitación, así que ahí pueden justamente tomar nota de todo lo que Lisbeth explicó el día de hoy. Si quieren pasamos a otra pregunta que estamos un poquito justos. Bien. Dice que una vez que se tiene, nos pregunta por acá Mariana, una vez que se tiene mala reputación, ¿cómo se puede mejorar? Híjole. Realmente cuando ya tenemos una mala reputación, es muy complicado volver a tener como esa credibilidad de nuestro dominio. Y aunque nosotros ya empecemos a cuidar como mucho las campañas y demás, en este caso, bueno, lo conveniente pues es tener realmente otro tipo de dominio, ¿no? O comprar otro tipo de dominio. Sí podemos seguir utilizando a lo mejor ya campañas más responsivas y cuidando todos estos criterios, pero realmente una vez que ya estamos como marcados como en blacklist, es muy difícil. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba anteriormente. Los filtros van cuidando cada una de las campañas que ustedes generan, van haciendo ustedes como un historial. Entonces, por lo tanto, ya no habría como mucho que hacer, aunque hagamos como toda la configuración y demás. Difícilmente, para mi parecer, algunos clientes lo hemos visto como muy personal. Algunos clientes que tenemos, la mejor solución es que han comprado otro dominio y han empezado a generar campañas con buenas prácticas. Y, bueno, aquí si quieren, lo que me mencionaban hace un ratito, aquí están en la parte de listas, formularios, están lo que son los campos personalizados. Ustedes, si hay algún campo personalizado que ustedes quieran agregar, aquí lo agreguen. Ustedes aquí ponen qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren incluir, en base a lo que tienen ustedes en sus listas. Bien, perfecto. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, tiene que ver con el contenido que contiene, valga la redundancia, una campaña, ¿sí? Una pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa con las plantillas donde tienen varias imágenes y varios links? ¿Son más susceptibles de ser enviados a spam? Nos pregunta Alejandro Sendejas. Bueno, en realidad, todo esto se trata del equilibrio en la cantidad de piezas. No sé si tiene que ver tanto con varias imágenes y varios links, sino con que todo tenga como una concordancia, ¿no, Lisbeth? Exactamente, que tengan texto que sea, o sea, que no pongan una imagen y no tenga como el sentido de poner una imagen. Que siempre tenga como el contrapeso de un buen texto y una imagen de lo que ustedes están hablando para que la gente lo identifique. Y eso es una buena práctica. Sí, de hecho, las plantillas que están en Doppler sí tienen algunas imágenes, pero si se dan cuenta, todo es una secuencia. Es imagen con el texto a lo que se está refiriendo. Y eso es bueno. Pero el hecho de poner imágenes por imágenes y no poner nada de contenido, eso es lo que demerita la campaña y lo que hace que los filtros nos marquen, ¿no? Perfecto. Bueno, nos hacen una pregunta acá sobre cómo incluir estos formularios en nuestra fanpage. Y dado que hay varias preguntas que quizás pueden surgir después o que quisieran conocer paso a paso cómo hacerlos, voy a aprovechar a compartirles mi pantalla. Un minutito. Así les muestro cómo pueden encontrar toda esta información de forma muy sencilla. Bien, bueno, acá estamos en nuestro help center. Sí, es help.fromdoppler.com. Acá, como les decía, solamente con poner una palabra clave pueden encontrar un paso a paso, artículos muy breves con paso a paso y capturas de pantalla para que puedan implementarlo. Por ejemplo, fanpage sería una palabra clave. Bueno, justo yo recién la había buscado, así que ya me aparece acá. Cómo publicar un formulario de Doppler en una fanpage de Facebook. Acá pueden ver justamente cómo hacerlo paso a paso. Es muy sencillo. Acá estaban los formularios que recién nos mostraba Lisbeth. Así que, bueno, les dejo este dato de mucho valor para que puedan implementarlo. Acá está en la esquina inferior derecha de la pantalla. Pueden ver el chat online que les decía. Ustedes lo único que tienen que hacer es ingresar su nombre. Si pueden poner el email de su cuenta en Doppler, es mucho más sencillo. Así nuestro equipo de soporte puede directamente vincular su consulta con su cuenta en Doppler en el caso de que tengan alguna duda puntual. Respecto a eso. Y vamos a revisar a ver si tenemos alguna pregunta más. Lo mismo con nuestro blog, que es un artículo que les enviaba recién. Y, bueno, Gerardo, el tema del formulario en la fanpage recién te respondí. Y, bueno, creo que no tenemos más preguntas. Ya estamos un poquito justos con el tiempo. Así que, bueno, hemos llegado al final de esta capacitación. Recuerden ir a nuestro Help Center, ¿sí? Que van a simplemente pueden ir directamente a nuestro sitio web, si les parece más cómodo. Acá pueden encontrar toda la información. Acá está el Help Center, como recién les mencionaba. Nuestro blog, recién uno de los enlaces que había puesto a través del chat, tenía que ver con justamente cómo aprovechar el email de despedida y cómo encontrar la oportunidad en una de suscripción de un suscriptor. Y en nuestro blog también pueden encontrar toda la actualidad en marketing digital que les va a servir, sin dudas, para su negocio. Por acá lo pueden ver. Y, por último, también el tema de las integraciones. Que hoy nos preguntaban la integración con Salesforce. En esta sección pueden encontrar todas las aplicaciones con las que pueden integrar Doppler y así potenciar sus resultados. Acá está en cada uno su tutorial y su paso a paso para conocer cómo realizar las integraciones. Así que, bueno, si tienen alguna otra duda que les quedó pendiente, no duden en contactarnos a través de las redes sociales Doppler Email Marketing o arroba From Doppler, donde van a encontrar un montón de información respecto a marketing digital y más puntualmente a email marketing para que puedan mejorar sus resultados y sacarle el máximo provecho a esta herramienta tan potente. Así que, bueno, no sé si, Lisbeth, ¿quieres decir algunas palabras para cerrar? Pues, nada, solo cualquier duda que tengan, también, igual que nuestro equipo de soporte siempre está disponible, igual les dejo mi correo electrónico, es lortega.fromdoppler.com. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas también que lleguen. Y lo más importante, hagan la configuración antes de iniciar sus campañas, revisen que todo lo tengan bien y una vez que ya tengan todo configurado, hagan sus envíos. Pero, no compren listas, ustedes hagan desde cero su email marketing con 10 clientes que tengan, hagan la configuración, utilicen redes sociales para que lleguen a más suscriptores que no tienen. Y, bueno, eviten caer en bandeja de spam utilizando todos estos criterios que les mencionamos en la capacitación. En la capacitación. Buenísimo. Bueno, por último, aprovecho de invitarlos a nuestro nuevo canal de podcast que inauguramos hace apenas 2 meses. Para los que no están interiorizados, el podcast es un archivo de audio solamente en el cual conversamos con diferentes expertos con aquellos episodios que te pueden ayudar a diagramar tu estrategia de marketing digital y mejorar los resultados de tu negocio. Lo positivo de este nuevo formato en el cual incursionamos hace 2 meses es que puedes escucharlo mientras que estás trabajando, mientras que estás en el auto, mientras que estás corriendo, haciendo ejercicio, cocinando, lo que sea. Porque es, no deja de ser una especie de radio entrevista que permite justamente prescindir del formato visual. Acá, como pueden ver. Y nos pueden encontrar también en Spotify, en SoundCloud, en iTunes, en donde sean. Y cualquier cosa que necesiten nos escriben por redes sociales y yo voy a estar por ahí atrás respondiéndoles. Bueno, hemos llegado al final de nuestra capacitación. Una última pregunta que nos hacía Viviana es si hay templates para las cuentas prepagas. Y eso es, esa respuesta es afirmativa. Hasta todas las cuentas, las prepagas, las mensuales y las cuentas gratuitas tienen los templates, la misma cantidad de templates, digamos. No es una cuestión de si es una cuenta paga o no. La cantidad de todos los templates que pueden encontrar están disponibles para todas las cuentas. Así que, bueno, ahora sí hemos llegado al final del tutorial del día de hoy. Esperamos que hayan podido resolver todas sus dudas y si no, como les decíamos, no duden en contactarnos. Es hora de poner manos a la obra y mejorar la entregabilidad de sus mails. Mi nombre es Nicole, como les decía, y nos veremos en las próximas capacitaciones de Doppler Academy. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Adiós.